Buenas tardes, doña Choco. ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Choco. ¿Qué va a ordenar? ¿Qué va a pedir? ¿Y esa cartulina qué pasó? Aviso a todos los comedores por favor de entrar sin chaleco. No es miedo, es precaución. Atentamente, doña Choco. Ah, sí, está bien, no se preocupe. ¿Y eso por qué, Edgar? ¿Y eso por qué? No, 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 no. Le voy a hacer el pedido. Sí, por favor. Banzanas en 6 barras de pan bimbo, 4 banquecitos, 10 roles, 4 negritos, 4 pan molido y 3 kilos de cebolla. ¿Cuánto va a ser? Van a ser $650 pesos. Está muy bien. Ahí le va. Ahorita le voy a traer el producto. Sí, está muy bien. ¿Estoy bien, mi hijo? Ahorita quiere dejar chico a doblar con los luchas de todos los que ven aquí y después te va a darlo. Por favor. ¿Listo, doña Choco? Ahí se lo va a revisar, Juanito. Ah, está bien. Revísalo bien o no pasa nada. 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 ¿Está listo? Ah, ok. Ay, ahora me lo checa bien checado. ¿Y eso por qué, doña Choco? No, no. Hay que tener seguridad ya. Ya tenemos miedo a los caballoteros ahora. No, lo que pasa es que ahorita está bien cara la gasolina. ¿Y por eso se cobran a los negros? No, 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 todos los proveedores no somos iguales. ¿Era como va o no? Sí, está bien acá. Y eso, antes no eran así, ahora están al pendiente de todo lo que hacen los proveedores. No, con todos los robos que se avientan. Pero todos no somos iguales. Eh, van a ser 650 pesos. Aquí está. Gracias. Bonita, checa la... Gracias. Eh, ¿dónde va? ¿Qué pasó? Por favor, échate una mortal para atrás. No, ¿cómo que me voy a echar una mortal para atrás? ¿Chango viejo no prende maroma nueva? Ah, no, pues déjame revisarte la meta. Ah, pues revísame, chécame bien. No traigo nada. ¿Doña Choco qué? Bien, revísame hasta los zapatos. Ay, doña Choco, usted siempre con sus bien reñagona. Por eso nadie quiere venir aquí a surtirle. Chécale. Ay, mi hijo, mira, atravesado por el arroyo. ¿Qué pasó? ¿Viste esto? No, pues, esto es mi cena. Ah, lo que ya atravesado por el arroyo. Sí, pues mi cena es un plátano. No. Tira nomás, tira. No, agarraste de ahí. Ya me voy. ¿Lo chocaste? Sí, le chico el chaleco, el pantalón, hasta la billetera y no tiene nada, pobre.